hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de un fanfine de los más raros porque encuentran un concesionario saab abandonado que tiene más de 20 automóviles y bueno pese al polvo y algunos síntomas de vandalismo es un lugar donde el tiempo parece que no siguió avanzando o sea se quedó detenido y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno como sabemos el triste final de la marca automotriz sueca premium saab en el año mil 11 fue un duro varapalo tanto para la industria automovilística como para los entusiastas de los automóviles como yo por ejemplo en especial de los de estas singular de estos singulares vehículos suecos que combinaban como ninguna la seguridad la calidad y unas prestaciones de infarto y bueno ahora más de una década después son estos fanáticos los que mantienen en vivo el legado de esta marca automotriz sueca contra viento y marea recordemos que en sus últimos años saab perteneció al consorcio automotriz multinacional estadounidense general motors o sea esto venciendo con su esfuerzo ingenio los problemas habituales que dejan las entidades extintas como por ejemplo la búsqueda de recambio de toda clase o la ampliación de la documentación disponible entre su historia y sus coches y bueno por todo ello no se extraña que el último hallazgo de un canal de youtube llamado forgotten buildings se hizo completamente viral y bueno y es que estos expertos en lugares abandonados se toparon con un concesionario oficial de la marca saab en desuso que aún posee un buen puñado de de automóviles de coches y bueno localizado precisamente en el corazón de francia y curiosamente en medio de un polígono industrial que parece accesible para todo el mundo el este concesionario saab abandonado muestra primero su cara más de sol desoladora la de una zona exposición aparte de viejos catálogos y muestras de de colores y tapicería continúan exhibiéndose aunque no precisamente en esplendor varios modelos 93 no 900 y 95 que jamás encontraron propietario algunos de ellos aún lucen el papel de venta que explica su motorización y algunos extra y bueno luego de pasar por una zona recepción y oficina que todavía llenas llena de papeles y documentación los youtubers llegan a la zona del taller aquí allí se aquí se encuentran la mayoría de los más de 20 coches que quedaron encerrados para siempre en esta en este concesionario sin que nadie acierte entender por qué sus clientes no se preocuparon de recuperarlo antes de que se produjera el cierre y bueno aquí se pueden encontrarse buenas piezas como un 93 cabrio un 95 vagón y varios coches modelo 9000 junto con junto con tres intrusos franceses como un Renault 4 f6 un Citroën C5 y un Peugeot 307 cupe cabrio todos ellos comparten kilos de polvo que los cubren y múltiples signos de vandalismo ejemplificados en sus cristales y componentes rotos y al paso supone que de ocupas poco respetuoso y desde luego ignorantes del valor para los amantes de la marca SAV que podrían tenerlos como recambios y bueno porque eso parece desde el punto de vista más sensato el mejor destino que les podría esperar a estos coches SAV abandonados y bueno quizá unos pocos pudieran salvarse completamente pero suelen ocurrir estos fanfines rehabilitarlos administrativamente hablando para la circulación puede ser un proceso entre lo más costoso y lo más imposible y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao